Música Esteón dice que está tocando No muchachas, estoy ensayando porque se viene El Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Transformación del territorio y su gente a través del arte y la cultura Es lo que propone el 28º Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven en Medellín Estamos con Jorge Blandón, su coordinador, que nos va a explicar más acerca de este encuentro Jorge, bienvenido Sí, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a ustedes también Como dices, el Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven Es un proceso que surgió en el año 1996 con 88 jóvenes 88 jóvenes se propusieron también generar un pensamiento, una reflexión Alrededor de lo que implica el arte en sus vidas Ahí surge Artistas para la Vida Este es un encuentro donde decidimos también romper el centro Definir que ese centro requiere conversaciones con las periferias Para ello también estamos proponiendo una conversación alrededor de lo que significan las gobernanzas culturales Por fuera de los centros de desarrollo, por fuente de los grandes centros culturales Que el país puede encontrar en Bogotá, Cali o Medellín Porque creemos que aquí es el Teatro Joven el que teje palabra El que conversa, jóvenes que están pensándose de manera activa y creativa este país Jorge, ¿cuándo arranca este encuentro y cómo se están financiando? Del 5 al 12 de noviembre será entonces esta fiesta Que además tiene una muestra teatral Que es la clausura será con el Teatro Matacandelas Que estará aquí con una de sus obras más emblemáticas Una obra familiar, Blancanieves Y eso también para nosotros tiene un bello significado Porque es la conexión de la hermandad De cómo esos otros grupos de esta ciudad Que son emblemáticos, no solo a nivel de ciudad sino de país Pues tienen la oportunidad de conversar Hicimos una vaca, la Vaca Amarilla Y entonces comenzamos a pedirle a nuestras amigas y amigos Venga, ayúdennos, sumémonos a esta apuesta Estamos haciendo la mercotón todos los días en el barrio Para poder tener la alimentación en la casa de los artistas que vienen Entonces es apelar también al sentido de la solidaridad La fuerza de la comunidad puesta en marcha Para sacar adelante este evento de ciudad Todos estamos invitados a esta fiesta Porque el Consejo somos tú y yo ¡Los esperamos y las esperamos! ¡Los esperamos y las esperamos!